El abogado internacional de los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga pidió a las autoridades nicaragüenses cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en favor de los opositores arrestados. El jurista expone que las autoridades nicaragüenses deben informar a la Corte Interamericana de cualquier medida urgente que adopte para cumplir con la decisión antes del 8 de julio del 2021 y posteriormente de forma mensual. El gobierno de Nicaragua nunca ha dejado de reconocer un fallo judicial anterior de la Corte Interamericana. Su incumplimiento en este caso constituiría una grave violación de sus obligaciones internacionales. Indicó que recientemente Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro y Berta Valle, esposa de Maradiaga, así como otros familiares de los presos políticos en Nicaragua, sostuvieron una amplia discusión con miembros del Parlamento Europeo del Partido Popular, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el Grupo Renew, Los Verdes y los Conservadores y Reformistas Europeos. Detalló que se les ha informado sobre los casos de los detenidos y la situación general en Nicaragua. Recuerda que los casos de Chamorro y Maradiaga presentan violaciones graves del derecho internacional y violaciones al derecho nicaragüense. Cuestiona el hecho de ser sentenciados a 90 días de cárcel en una audiencia secreta, con una autoridad judicial. En tanto, la magistrada electoral nicaragüense Mayra Salinas, en entrevista con el medio ruso Sputnik, descartó que hayan precandidatos opositores detenidos. Alega que ninguno está inscrito oficialmente en el proceso. En primer lugar, debo señalar que el calendario electoral establece del 28 de julio al 18 de agosto, como el periodo en el cual deben presentarse y registrarse los candidatos y candidatas aspirantes, tanto a cualquiera de los cargos de elección popular que van a ser electos el 7 de noviembre próximo. Efectivamente, esto significa que para el Consejo Supremo Electoral todavía no tenemos candidatos, ni siquiera tenemos precandidatos. Pudiesen existir aspirantes como cualquier ciudadano y ciudadana nicaragüense que crea que reúne los requisitos establecidos por la legislación nicaragüense para participar en el proceso electoral. Por tanto, nosotros no consideramos que en este momento hayan candidatos o candidatas o precandidatos aún que hayan sido detenidos por cualquier circunstancia que el poder legislativo, que es un poder independiente de nuestro poder, pero que sí trabaja armónicamente con nosotros, pues ha hecho los procesos que estima conveniente. El Consejo Supremo Electoral, por tanto, no da por aceptado de que estén presos candidatos, porque efectivamente nosotros no tenemos candidatos inscritos ni tenemos precandidatos, como le decía. Marcos Medina, Noticias 12.